Puedo escuchar a un papá que le diga a sus hijos, es que yo no quiero que a usted le falte lo que a mí me faltó. Esa expresión no puede caber en la formación de los hijos. Porque fue lo que a usted le faltó y la manera como la vida lo apretó, lo que hizo de usted una persona grande, luchadora, guerrera, rebuscadora. Fueron esos días de confrontación y de lágrimas los que hicieron que usted fuera capaz de pensar cómo sortear esta vida. Y son esas exigencias, mis queridos amigos, que no podemos negociar, las que nos van a llevar a ser hombres y personas de bien el día de mañana. Usted no puede eximir a los que vienen detrás, es que es una gran responsabilidad suya. Con sus hijos y con sus nietos, usted no los puede eximir de la caída, del raspón y del guarapazo. Porque son esas cosas, mis queridos amigos, los que los van a llevar a ellos a entender que no podemos ser tan ganadores. Que a veces nos tenemos que caer para entender lo que significa levantarnos.